Poema del otoño de Rubén Darío A Mariano Miguel de Val Tú que estás la barba en la mano meditabundo Has dejado pasar hermano la flor del mundo Te lamentas de los ayeres con quejas vanas Aún hay promesas de placeres en las mañanas Aún puedes casar la olorosa rosa y el lis Y hay mirtos para tu orgullosa cabeza gris El alma ahí está cruel y mola lo que la alegra Como Zingua, reina de Angola, lúbrica negra Tú has gozado de la hora amable Y oyes después la imprecación del formidable Eclesiastes El domingo de amor te hechiza Mas mira cómo llega el miércoles de ceniza Memento omo Por eso hacia el florido monte las almas van Y se explican Anacreonte y Omar Cayam Huyendo del mal de improviso Se entra en el mal por la puerta del paraíso Artificial y no obstante La vida es bella por poseer La perla, la rosa, la estrella y la mujer Lucifer, Lucifer brilla Canta el ronco mar y se pierde Silvan oculto tras el tronco del hacha verde Y sentimos la vida pura, clara, real Cuando la envuelve la dulzura primaveral Para qué las envidias viles y las injurias Cuando retuercen sus reptiles pálidas furias Para qué los odios funestos de los ingratos Para qué los vividos gestos de los pilatos Si lo terreno acaba en suma Cielo e infierno Y nuestras vidas son la espuma de un mar eterno La vemos bien de nuestra bestia La amarga prosa Soñemos en una celeste mística rosa Cojamos la flor del instante La melodía de la mágica alondra Cante la miel del día Amor a tu fiesta con vida Y nos corona Todos tenemos en la vida nuestra Verona Aún en la hora crepuscular Canta una voz Luz le sueña Viene a espigar Para voz Más coged la flor del instante Cuando en oriente Nace el alba Para el fragante Adorespente O niño Que con eros juegas Niños lozanos danza Como las ninfas griegas Y los silvanos El viejo tiempo El viejo tiempo todo roe Y va deprisa Sabes vencerle Cintia, Chloe, Isida, Lisa Trocad por rosas Azares Que suena el son de aquel cantar De los cantares De Salomón Priapobelan Priapobelan en los jardines Que Cipris cuella Eca te hace aullar los mastines Mastiana es bella Y apenas envueltan los venos de la ilusión Baja a los bosques de los cielos Por endimión Adolescencia amortedora con su virtud Goza del beso de la aurora O juventud Desventurado el que ha Cogido tarde la flor Y hay de aquel que nunca Ha sabido lo que es amor Yo he visto en tierra tropical La sangre arder Como en un caliz de cristal En la mujer Y en todas partes La que ama y se consume Como una flor Hecha de llama Y de perfume Abrazaos en esa llama Y respirad ese perfume Que envasama la humanidad Gozad de la carne Ese bien que hoy nos hechiza Y después se tornará En polvo y ceniza Gozad del sol De la pagana luz de sus fuegos Gozad del sol Porque mañana Estaréis ciegos Gozad de la dulce armonía Que Apolo invoca Gozad del canto Porque un día no tendréis boca Gozad de la tierra Que un bien cierto encierra Gozad porque no estáis aún Bajo la tierra Apartad el temor que os hiela Y que os restringe La paloma de Venus La paloma de Venus Vuela sobre la esfinge Aún vence la muerte Tiempo Y hado Las amorosas En las tumbas Se han encontrado Mirtos y rosas Aún Anadiómena En sus lidias Nos da ayuda Aún resurge En la obra de Fidias Triné desnuda Vive el bíblico Adán Robusto de sangre humana Y aún siente Nuestra lengua El gusto de la manzana Y hace de este globo viviente Fuerza y acción La universal Y unipotente Fecundación El corazón del cielo Late Por la victoria De este vivir Que es un combate Y es una gloria Pues Aunque hay pena Y nos agravia El signo adverso En nosotros Corre la savia Del universo Nuestro cráneo Guarda el vibrar De tierra y sol Como el ruido De la mar El caracol La sal del mar En nuestras venas Va borbotones Tenemos sangre De sirenas Y de tritones A nosotros Encinas Lauros Frondas espesas Tenemos carne De centauros Y satiresas En nosotros La vida abierte Fuerza y calor Vamos al reino De la muerte Por el camino Del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!